de la tarde y es un gusto hablar con alguien que muchas veces no habla, pero bueno, yo entendía por qué es el ex titular de la FIT, Ricardo Echegaray, que hoy obtuvo un fallo que para los abogados defensores, si fuera mi caso, la absolución es fundamental y sobre todo porque deja de lado una acusación, un cautiverio casi de años, donde la verdad que cuando uno está procesado en un juicio oral, nunca se siente libre, aunque se siente inocente, porque no sabe cuándo va a terminar, es tortuoso y más del escarnio mediático que tuvo Ricardo Echegaray, que recordemos, fue echado de la auditoría por este procesamiento y que tenía que ver con denunciar a Prat-Gay y unas cuentas en el exterior, ¿no? Así es, así es. Recuerdan ustedes que la FIT había denunciado a final del 2014 a 40, este, 4.040, ahí está, es un número siempre complejo, 4.040 personas y empresas por no declarar cuentas radicadas en Suiza, ustedes lo recuerdan perfectamente, y una presunción de evasión fiscal que llegaba en torno a los 3.000 millones de pesos. Podríamos decir que por denunciar, lo denunciaron. Exactamente, ¿no? Una locura. Ricardo, ¿cómo le va? Acá está Julián Guarino, Darío Villarroel, ¿cómo le va? Un gusto, ¿eh? Buenas tardes, colega, y por la profesión de abogado, ¿no? De periodista. Y buenas tardes, Julián. ¿Qué tal, Ricardo? No sabía que era abogado, ahora que sé que es abogado, ¿cómo habrá sufrido la falta de Estado de Derecho en esta causa, ¿no? En todo. Yo hoy doy por terminado una parte de un proceso de persecución política que fue instrumentado a través del sistema judicial, donde se dinamitó el sistema, el Estado de Derecho a partir de la asunción del nuevo gobierno. Pero bueno, a mí me tocó tratar de llevar adelante un proceso tratando de que se haga derecho, un poco, un rato. Y hoy logramos una sentencia absolutoria a un veredicto absolutorio con ninguna disidencia en cuanto a la solución por los delitos que se me imputaron. Y, bueno, fue un proceso largo, con un perjuicio bastante grande. Seguro. Está, el perjuicio, los daños y perjuicios me causó a mí en particular. Bueno, además, ¿sí? En este gobierno asumí la presidencia de la Auditoría General de la Nación, que es el cargo técnico para controlar los gastos del Ejecutivo, el endeudamiento, y duré seis meses. No recuerdo el 16 de agosto del año 2016, por esta causa que me procesan y tuve que salir de la Auditoría General de la Nación es sectado y, bueno, hubo otra persona que designó el bloque que presidía Pichetto y yo no he visto hasta ahora que haya habido un control de la Auditoría General de la Nación, pero sobre el gobierno, pero quizás se vea más adelante. El proceso, perdóname, el proceso fue una excusa para sacarte del cargo. Exacto. Y el otro tema es que es un proceso que si bien la cabeza visible ha sido el ex ministro de Economía, el primero de los ministros de Economía del gobierno de Macri, Alfonso Porgay, que ha sido un funcionario del equipo de J.P. Morgan, de la banca offshore. A ver, también soy consciente que había un interés fuerte del sistema pirata financiero offshore, entre ellos el HBC, que buscaron a través de esta causa plantear que si había violado el secreto fiscal por haber utilizado la información para denunciar los 4.040 casos, que eran más de 4.500 millones de dólares, y lo que buscaban era eso, hacer caer la causa que tramitaba en el juzgado penal económico, que bueno, como no se pudo, o sea, no podían lograr eso rápidamente, lo hicieron a través de la ley de blanqueo. ¿Y qué pasó con la causa en los penales económicos? Tramita ahí, el actual asesor financiero del gobierno nacional, Martino, que es el titular del HBC acá en la Argentina, que volvió cuando se hizo el cambio de gobierno, en esa causa, igual que el HBC, están procesados, pero hasta ahora los únicos que sentaban en el banquillo de los acusados fue a los denunciantes. En mi caso particular, y dos funcionarios más de la FIC, fuimos los primeros sentados en el banquillo de los acusados por la denuncia del HBC, es decir, los denunciantes. El resto de los que evadieron y fugaron divisas en Argentina a través del HBC, pasean por Picay y Circus en Londres, o están por la Quinta Avenida, o pasean por Champs-Élysées en París, pero los únicos que fuimos a rendir cuentas fuimos los que denunciamos. Y la FIC tuvo toda la información que nosotros pusimos de posición de juzgado, pero era una fotografía del año 2016, la gestión que hice en Francia, y había del 2006 recicó. Había que investigar del 2006 hasta el 2014, y nada, lo taparon, lo encubrieron, y él, nada, no hizo más nada, y fue allanándose a un esquema donde hoy deben quedar algunos procesados, como el caso de Martino y el HBC, pero no hubo profundidad en investigación en absoluto. Ricardo, ¿cómo le va? Guarino lo saluda. Quiero preguntarle, usted recién cuando arrancaba la entrevista, usted hacía una mención muy interesante a propósito del Estado de Derecho, y quiero preguntarle si para algunos exfuncionarios en el gobierno, para algunos empresarios que quizás no estaban dentro del círculo más cercano al poder del presidente Macri, si para todos ellos hubo una especie de Estado de excepción, no un Estado de Derecho. Si el Derecho se corrió a un costado, y si en distintas causas, como la causa de los cuadernos, y otras causas, además, bueno, por supuesto, voy a mencionar a Fabián de Sousa y también a Cristóbal López en otras causas. Digo, si para todos ellos hubo una especie de persecución de carácter político, pero al mismo tiempo mezclado con lo judicial. En la causa de hoy combustible, no le quepa la menor duda que nos llevaron a las trompadas, a los empujones, a juicio oral, a esos los detuvieron con cualquier excusa, pues en la realidad cualquier excusa, y ahora nos tienen en ese juicio, en pleno debate, y nos llevaron sin prueba. Y en esta causa, a nosotros nos titularon, nos tiraron a un tribunal de la sin haber producido una sola prueba. No nos escuchó nunca el sistema judicial que hoy tenemos. Por eso, digo, destruyeron el Estado de Derecho, al menos en la etapa de instrucción. Estimo que, bueno, veré que pasa en los demás juicios horarios, porque... Miren, la experiencia que estoy teniendo es que en este juicio, en el del ECHI BICIPRADAL, una pericia oficial, con miembro del tribunal, determina que la señora Fortavady, quien administraba los fondos de la señora Fortavady, el creyente, ¿verdad? Sí. Sí. Ellos decían que tenían los fondos declarados. La pericia demostró que no los tenían declarados. Ellos le dijeron a la FIC que en realidad los tenían declarados en Estados Unidos, pero debían interpretarse que estaban declarados en Ginebra. La FIC, cuando cambia la mano, la conducción, ingresa Vala al frente de la FIC y Praga era ministra de Economía, recurren a un mecanismo cuando dicen, bueno, sí, sí, se puede considerar que estaban en Estados Unidos. Finalmente, finalmente en este juicio se demostró que nunca, a mayo de la cruce de Fortavady, y que nunca su representante, el administrador de los fondos, declararon ni ante la administración tributaria de Suiza, ni ante la administración tributaria francesa, y menos ante la administración tributaria argentina, ante la FIC, los 68 millones de dólares que evadieron y fugaron a Ginebra. Con lo que uno de los abogados, o sea, una parte del proceso, el contador Horacio Curio y su representante leal, pidieron la extracción de copias que el juez lo ordenó, y seguramente van a ir a cuestionar a penal económico que tuvo una sentencia híbrida en aquel entonces el ministro de Economía, mediante un mecanismo donde una irregularidad brutal en la FIC, dándole por válido en Estados Unidos unos fondos que dicen tenerlos declarados en Suiza. Ricardo, ¿quién fue el juez de primera instancia y el fiscal que elevó la causa a juicio oral, la suya? El juez Bonadio en primera instancia y el fiscal Storneli. La dupla cósmica, Bonadio Storneli. No lo sé, yo miro a Ponichita y a Colini y han hecho, digamos, descuartizaron la causa de hoy combustibles y han hecho manuras desde todo punto de vista irregular y ajenas al derecho. Usted cree por su experiencia y por lo que vio, porque usted habló recién de una persecución, pero si bien los jueces tienen que ver... A ver, Marío, ¿cómo no va a ser una persecución? ¿Sabe quién es el abogado de... quién fue el abogado de Plagay en esta causa? Dígame. Doctor Alejandro Carrió, que por un lado defiende a los que valen y por el otro lado, en la causa hoy es el abogado contratado por la AFIP, que tiene más de 1500 abogados, para acusarme a mí y a los otros dos consortes de causa. Bueno, antes contrataron a Gilda Vedra, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero ahora lo tienen a Alejandro Carrió, que fue el mismo que en otra causa defiende a quienes evadieron y fugaron de visa. Es una regularidad brutal del Estado. Que están, a ver, sea Abad, Puccioli o el Gobierno Nacional en cabeza del Poder Ejecutivo, pero ellos tomaron la decisión de salir a contratar abogados de afuera para acusarnos a nosotros. ¿Sabes qué? Nos robaron las empresas a mis consortes de causa. Usted dice de Sousa y Cristóbal López. La pregunta es esta, y yo tengo claro que hay persecución, pero a mí siempre me queda duda... No, 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 porque una cosa es perseguirme a mí en términos políticos, y otra es hacer todo lo posible para que se caiga una empresa... Sí, no, ahí es robar una empresa, eso es robar una empresa, está claro. Ahora, esto voy. ¿Quién es más responsable, usted que es abogado? Porque a mí me lo han planteado. El presidente que pide y dice esto no es lo acordado, cuando Fabián de Sousa y Cristóbal López recuperan la libertad, y rápidamente dos jueces lo vuelven a la cárcel. ¿Quién es más responsable, el presidente políticamente el que pide o el que pone el gancho, que es el juez que priva a una persona de libertad o lo lleva a usted a un juicio oral durante tres años con la incertidumbre que eso significa? No, eso lo va a decir, lo debería decir un sistema judicial realmente independiente. Responsables son todos. A ver, es bestial como se han manejado en el esquema y en la matriz de persecución que se dio desde Juntos por el Cambio ahora y antes cambiemos. Es muy bestial. No hace falta recurrir a una evaluación muy intelectual, ni hacer semiología de las acciones que cada uno desarrollaron y los discursos que cada uno emplearon. ¿Y cómo se vuelve de ser tapa de los diarios todos los días con que esto, que el otro, que la corrupción? ¿Cómo supera eso? Porque la verdad el escarnio fue durísimo el que le hicieron a usted. Yo creo que no se supera. A ver, ¿por qué? Porque cuando estuve en la gestión, con resultados de gestión, recaudación, ¿te podrán gustar más o menos? Porque nuestra gestión, la que me tocó a mi encabezar durante el gobierno de Cristina Fernández de Quínez, siempre estuvimos con sobrecumplimiento de la meta presupuestaria y le dimos las herramientas al gobierno nacional para que pueda gastar en todo lo que se hizo a lo largo de la gestión del gobierno de Néstor y de Cristina. Ahora, en esta etapa donde uno mira su identidad digital y lo único que ve son denuncias y denuncias y denuncias y arbitrariedades, porque recordemos que los fiscales, jueces de instrucción, muchos son docentes. Totalmente. A ver, ¿cómo? No se entiende bajo ningún punto de vista que pueda venir a dar la cara a una facultad de Derecho. Es muy triste lo que ha pasado en la Argentina. Todavía no nos damos cuenta ni dimensionamos que hicieron con el Derecho, pero la verdad es que debemos pensar en cómo se supera esto más a pesar de lo individual. Porque yo en lo individual me va a costar muchísimo. A mí yo tenía 30 años de carrera administrativa entre la AFIP y hace dos años que estoy suspendido. Tuve que volver a ejercer la profesión de abogado con orgullo, con honra. Empecé con un pequeño emprendimiento de apicultor, porque los tipos estos llegaron nada más que para dejarnos en la calle. Tengo muerte civil, inhibido todos los bienes. No existo dentro del sistema de vida bancaria. Pero bueno, eso es un problema personal. Tenemos que pensar en lo global, porque yo puedo tener mi problema y la gente que no come también tiene su problema. ¿Cuánto duró el juicio? Este juicio empezó en mayo y termina ahora... No, no, pero digo, desde que está procesado, ¿cuánto hace? Yo empecé con el procesamiento en mediados del 2016 y después me empezaron a prosperar todas las denuncias que casi todas me las hizo la diputada Carrió. Claro, bueno, como todas las causas que hay, casi, ¿no? No sé si casi... pero hay bastantes hechas por la diputada Carrió, Laura Alonso, Pinedo, siempre se han dedicado a hacer una actividad muy negativa. Ese es el esquema de trabajo que tiene ellos, destruir el país. ¿Qué tema va a ser ahora? Hay dirigentes que hacemos cosas para la gente y hay gente, que no la podemos llamar ni siquiera dirigente, que utiliza la representación para poder destruir el sistema. Ricardo, muchas gracias y la verdad que como abogado, seguramente su abogado debe estar muy contento y usted como abogado también, porque siempre cuando hay una absolución queda la imagen limpia, aunque cuesta, desde el punto de vista mediático, que vuelvan las cosas a su lugar. Así que le mando un abrazo y felicito por haber luchado estos tres años y que se haya hecho justicia, ¿no? Alguna vez en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Igual lo que vi es una entrevista muy, muy machedula, como dice Liliana o como dice Lucía Caposo, me pareció, no sé, escuché una mesa nada más que masculina. Es que estamos nosotros dos. Sí, es un programa de caballeros. Está guada, está guada por ahí. Está guada, pero guada. Sí, lo que debo felicitarlos, y sobre todo por Cicela Manzeta, que me parece que está, aparece Martín Fierro 2018-2017, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por todo. No, falta más y un saludo. Y una pregunta leve, ¿por qué no habló antes? ¿Quería guardar silencio o no quería perturbarla? Me pareció, primero, creo que los funcionarios que estuvimos en una etapa de gestión, mientras estamos en gestión teníamos que hablar, mientras se creó mediáticamente todo un esquema para tapar o para cargarnos negativamente, lo mejor que podíamos hacerle al espacio del peronismo era corrernos a un costado. Hubo otros que no lo entendieron así. Yo recién hablo hoy y no quería tampoco hablar antes porque, insisto, no quiero que se mezclen los temas judiciales de la gestión anterior con lo que es la campaña electoral. Así que no quería meterle agenda judicial a la campaña electoral y por eso a la campaña electoral y al nuevo enfoque que se le lleva desde el peronismo a este frente de todos porque me parece que va a ser muy positivo que la sociedad vea las propuestas y los caminos se le juega un café que mañana ni en La Nación ni en Clarín su absolución es tapa. Dale. ¿Usted me juega para otro lado? Agua y café. Dale. Bueno. Un abrazo grande. Ricardo Echegaray, eh. La exclusiva, recién absuelto, esto de estar tres años procesado, es como ser rehén. Porque vos no sabés si te van a absolver, si te van a condenar, te embargan, te inhiben, no podés salir del país, una vez por vez tenés que ir al juzgado y en el juicio oral que son seis, ocho meses, diez, tenés que estar toda la jornada presente. Sí, no, el estrés, la angustia y yo creo que Echegaray no se ha mención de lo familiar también que seguramente juega un rol, la ansiedad que debe tener y bueno, por supuesto, yo creo que hay que marcar esto, ¿no? Que hay mucho para enterarnos de lo que ha pasado en la justicia en estos años. Bueno, Darío se ha cansado de repetirlo, se ha cansado de analizarlo, pero de a poco empezamos a tener bastante más en claro cómo eran los sistemas, cuáles eran los referentes de esos sistemas y cómo se había salteado directamente el Estado de Derecho en muchísimas cosas, en muchísimas cosas.